Ahora es bastante lamentable y tiene que ver con un hombre que fue denunciado por su pareja de abusar, manosear a la hijastra de este hombre de tan solo 9 años. Esto ocurrió en la zona de Kennedy, en la ciudad de Capiatá, y este hombre que ustedes están viendo llegó aparentemente en estado de ebriedad a la vivienda que ocupa y allí quiso forzar a su pareja a mantener relaciones sexuales, él en estado etílico. La mujer se negó a eso, el hombre agarró un cuchillo y la amenazó a ella de que la iba a matar a ella y a la criatura si es que ella no accedía a su pedido. La mujer se vio forzada a desnudarse, el hombre posteriormente le obligó a ella a entrar en la pieza en donde también estaba la criatura y también la criatura tiene 9 años y también quiso obligar a la mujer a que la desvista a la nena, incluso le dijo para que le dé un calmante para que la nena pueda dormir una cosa de esa y él mantener relaciones sexuales con ella. La mujer, gracias a que pidió auxilio, logró ser rescatada, los vecinos llamaron a la policía, el hombre fue detenido y ya fue, según la mujer, en reiteradas ocasiones la golpeó a ella y la obligó en reiteradas veces a mantener relaciones sexuales cuando ella no lo quería. Este hombre está detenido ya a cargo de la fiscalía, estamos hablando de un hecho sumamente grave donde este hombre le tocó las partes íntimas a esta niña en presencia incluso de la mamá de la criatura, Jorge. O sea, ya no hay nada que hacer, este se va adentro, punto y se acabó. Y esperemos que sí. Y que tenga su bienvenida también por allá.